¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Lekatun. El presente es para informarles que Valiant Force 2 ya se lanzó globalmente. Por si alguien no lo conocía, el mencionado juego es un RPG táctico basado en turnos, con representaciones chivis en combate e ilustraciones realizadas a mano, las cuales han sido animadas con Live2D. El drop rate de los SCR es del 3%, al menos así era cuando lo probé en su lanzamiento para SEA, aunque dudo que hayan cambiado ese porcentaje. De hecho, como algunos lograron apreciar en las miniaturas de sus gameplays, Valiant posee personajes atrayentes y eso le favorece. Claro, yo creo que varios se han reunido en realidad en este juego, porque las ilustraciones y la publicidad que han hecho con sus personajes ha captado la atención del público más allá de lo que se trata el combate o el resto de su contenido. Lo malo es que debido al tipo de juego que es, requiere tiempo, por lo que solo sería recomendable para quienes tengan gusto por los de RPG basados en turnos y que busquen consumir buena parte de su tiempo libre, o que tengan buen tiempo libre disponible para dedicarle a este título. Bueno, esa es la noticia, el gameplay con los primeros minutos ya se encuentran en el canal, incluso también el gameplay de su beta cerrada, así que al menos hay dos videos, pero el importante es el de los primeros minutos del lanzamiento de SEA. Por lo tanto, el enlace a este gameplay y la información correspondiente los van a poder encontrar en la descripción, pero tengan presente que el peso total de la app se basa en el lanzamiento para SEA, porque no he regresado a esta entrega, no lo he vuelto a jugar. También tengan en cuenta que dicho dato es solo para referencia, el peso total que dejo siempre en la descripción de todos los juegos, que se publican en este canal, varía, cambia, dependiendo del tipo de sistema operativo que tenga el dispositivo que estén usando, ya sea Android o iOS, y la versión en la que se encuentre este. Con eso dicho, muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video, pásenla bien, les deseo lo mejor, nos vemos.